Bueno, mi nombre es Camila, yo estoy 7 años, hice el Inca Jungle, soy de Argentina, lo hice con Henry. Personalmente el tour me encantó, lo supimos disfrutar bien. Pudimos conectar bien con Henry, afortunadamente, que logró entender nuestros tiempos. Muy buena persona Henry, de verdad que estuvo muy bueno compartir el viaje con un guía que pueda generar una buena relación con los pasajeros, con los viajantes. Y bueno, todo con Info Cusco salió perfecto, pudimos notar las diferencias con las otras empresas, como había dicho Henry, y realmente lo notamos. Así que me voy feliz, contenta.